Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con la caca de un animal, pero antes queremos invitarlos a que se suscriban a este canal para que hagan parte de esta gran comunidad. Soñar con caca de animal es un buen augurio en la tradición de los sueños. Esto representa la riqueza, felicidad, dinero y por supuesto múltiples beneficios. Sé que suena bastante asqueroso, pero cuanto más grande sea la caca, mayor será tu éxito y tu fortuna. El popo en general, bien sea de un humano o de los animales, sugiere que obtendrás algo de dinero. Esperamos entonces que te haya gustado este corto video, te invitamos a que le des like a este, que nos dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente y que te suscribas a este canal. Que tengas un gran día.